El día de ayer se va a bajar 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 El grado es que hay gente que está utilizando un poco de diálogo. ¿Y qué no tiene, maestro? Sí, sí. Por aquí hay gente que tiene la posibilidad de esa forma. Sí, bien. Para tener los programas de diálogos, pero... Ahora... ...es un par de... 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 ...estable, ¿ya? No se le encuentra ningún... ...este... ...signo que nos pueda... ...alarmar o indicar de que... ...el paciente está deshidratado... ...o tiene alguna disfunción... ...por lo menos... ...termonal o cardíaca. Está... ...estable. Prácticamente. Y esto de permanecer 24 horas más... ...¿se mantendrá en esa condición? Con la hidratación que tiene... ...que hemos visto... ...sí se va a mantener. Con la situación de Miguel Ángel... ...que está en esta situación... ...que obviamente está haciendo un reclamo... ...eh... ...si bien es cierto... ...eso tiene su canal respectivo... ...para que pueda ser atendido... ...por la autoridad que corresponde... ...en este caso mi presencia... ...es con el único propósito... ...de ver como ser humano... ...su situación de salud... ...y por esa razón... ...coordiné con el Hospital de Moral... ...a fin de que un equipo... ...de personal... ...pueda verificar... ...cuál es la situación. Bueno... ...el resultado que... ...requiere la... ...encargada... ...en este caso... ...es que se encuentre estable... ...está hidratado... ...y este... ...bueno... ...de todas maneras... ...la principal recomendación... ...que debe revocar su decisión... ...no... ...porque... ...de alguna forma... ...el estar... ...solamente... ...con líquidos... ...no... ...percibiendo alimentos... ...en este caso... ...yo creo que eso le hace daño... ...pues en eso... ...usted ha conversado con él... ...he insistido en ello... ...creo, ¿no?... ...bueno... ...ya le he... ...expresado una oportunidad... ...que revoque su decisión... ...que no... ...perjudique su salud... ...y la... ...obviamente la de su familia... ...se trata de ello... ...que se conserve muy bien... ...eh... ...si él ha iniciado una lucha... ...respecto a unos temas... ...que él considera que son... ...irregulares... ...bueno... ...eso... ...lo va a proseguir... ...siempre y cuando esté bien de salud... ...si no está bien de salud... ...obviamente... ...esos temas tampoco pueden... ...estilarse tal vez... ...entonces... ...voy a insistir nuevamente... ...y finalmente es decisión de... ...eh... ...he estado observando... ...usted hizo un llamado... ...¿cuánto tiempo demoró... ...para llegar la ambulancia?... ...bueno... ...aproximadamente... ...quince minutos debe haber llegado... ...esa es la demora... ...que ha tomado... ...desde... ...del hospital hasta acá... ...sí... ...que... ...pero... ...alguna recomendación... ...en todo caso... ...porque vemos que es bastante tiempo... ...para estar cerca... ...no... ...creo que es un tiempo prudencial... ...yo obviamente me he adelantado... ...el llamado telefónico... ...que he hecho... ...no... ...había una emergencia... ...obviamente... ...les expresé también... ...que había una persona... ...que está... ...digamos... ...no... ...en una situación tan grave... ...sino que... ...era necesario que ellos... ...tomaran el tiempo... ...en el tiempo necesario...